Los españoles son más pobres hoy que hace cuatro años. Los precios están disparados. La inflación, que nos dijeron que iba a ser igual que en el resto de Europa, llegó a superar el 10%. No saben atajar esta crisis. Lo único que saben hacer es aumentar, aumentar y aumentar. Esto en una sociedad normal, esto en la Francia de los funcionarios y del Estado Central, la Francia jacobina, esto estaría en las calles ardiendo. En Italia, tres cuartos partes de lo mismo. En cualquier sociedad, en España, con los sindicatos comprados, los medios de comunicación adocenados y la gente silenciada y anestesiada, no pasa nada. Cuando tenemos la peor crisis de libertades, económica, institucional, de prestigio internacional, entonces, ¿cuándo va a haber una reacción? Vamos a esperar a que el año que viene el señor autócrata de Moncloa convoque elecciones y venga un cambio de gobierno, vea, cuatro años más. Y así estamos con la alternancia. Pero la crisis sigue estando ahí. ¿Quién le da de comer a las familias? ¿Quién abre aquí empresas? Y habrá gente que diga, oiga, no, pero a mí por lo menos este gobierno me da un salario mínimo vital. A mí este gobierno, pero te lo da por estar en casa. ¿Tú qué produces a la sociedad? Ese retorno, ¿cuál es? Porque si te lo diera solo a ti, pero es que se lo da cada vez a más gente. Es que es el socialismo bolivariano que ha triunfado en toda, está triunfando en toda Hispanoamérica. Gente controlada por el gobierno en el que yo te suministro mil, mil quinientos euros para que no hagas nada a cambio de la obediencia ideológica y de voto. Y ese bucle es lo que hace imparable que una autocracia o dictadura avance.